hola muy buenas y bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver las ventajas de utilizar angular mi nombre es jonathan lucas soy desarrollador full star con más de cinco años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones web con el fringo de angular y con aplicaciones móviles también como comentó en este vídeo vamos a ver esas ventajas de angular porque debemos de o podremos utilizar angular o pensamos en utilizar angular con respecto a otros librerías o otros frameworks de desarrollo web primero que podríamos pensar es en el ahorro de tiempo cuando empezamos a desarrollar una aplicación debemos de estar de pensar en esa posible estructura cómo estructurar las carpetas dentro de nuestro proyecto qué tipo de carpetas de archivos vamos a utilizar etcétera angular eso lo hace por ti pues ya que viene con una estructura predeterminada donde tú ya sabes dónde tienes que colocar cada uno de los archivos y las funcionalidades que vas a necesitar otra otra opción también que ofrece a la hora de a la hora de ahorrar tiempo es que ofrece más opciones al comienzo es decir en otros fringos otras librerías utilizadas a día a día de hoy es por ejemplo el tema del routing o el tema de las dependencias debemos de añadirlo a través de otras librerías de terceros angular ya viene con su propia router o su propio su propia inyección de dependencias otra característica otra ventaja es que se desarrolla con el lenguaje de typescript podríamos decir que typescript es un lenguaje que mejora las prestaciones mejora engloba a typescript y realiza una promesa y crea una programación orientada a objetos aunque nuestras podemos realizar nuestras aplicaciones en en angular al más puro estilo javascript no es lo habitual y lo correcto ya que podemos utilizar typescript y crear nuestras aplicaciones de forma más estructurada y con más y más tipada luego también el utilizar typescript da una consistencia en la documentación lo que quiere decir que si buscamos algún alguna funcionalidad o algo que queramos añadirle a nuestra aplicación en javascript lo habitual es que tengamos varias opciones diferentes opciones de cómo se crea eso en type script pues eso no es así tenemos una forma de realizarlo y para poder crear esa nueva funcionalidad luego pues también tiene los ejemplos como comento en la web de forma más coherente y una forma más sencilla de leer el código luego las aplicaciones también son más fáciles de mantener esta es una de las opciones más importantes por las cuales al final grandes empresas las que tienen grandes proyectos se descantan por el uso de angular al igual que también el hablar de que cualquier programador que trabaje con angular y realiza un proyecto en angular al estar bien estructurado esa forma de trabajar que te da angular otro programador que pueda acceder a ese código y ver que ese proyecto puede hacerlo de forma sencilla y aprender a trabajar con ese proyecto de forma rápida luego otra ventaja que también tenemos con angular es que utiliza la lógica de componentes web por lo que cualquier componente que creemos en nuestros proyectos en en angular podríamos utilizarlos en otros en otros trabajos que tenemos en otros proyectos de angular o incluso realizar un componente web para añadirlo a cualquier a cualquier vistas a cualquier página que podamos tener nosotros ya desarrollada pero que no esté en angular también podríamos hacer eso y por último un futuro estable que quiere con esto decimos que pues angular es un framework de largo recorrido en el cual tenemos tenemos bastantes versiones pero no hay que no tenemos que engañarnos con eso pues ya que los cambios que se realizan habitualmente entre una versión y otra son no son grandes cambios sino que son simplemente pequeñas cambios y errores y funciones y mejora de funcionalidades por lo que a largo plazo angular es una opción bastante más recomendable a la hora de desarrollar nuestros nuestros proyectos hasta aquí este vídeo de angular espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre angular pincha sobre el botón y accede al curso en open webinars